hola hola qué tal bueno espero que se encuentren muy bien bueno vamos a hablar del más reciente vídeo de esa dominicana en suiza esa dominicana en suiza estuvo mostrando que fueron a buscar un árbol de navidad junto con la señora maría que es una persona muy amable muy generosa y bueno está muy bonito todo me alegro porque ya se está animando y así pues tiene la cabeza desocupada no le está dando a mente todos los problemas y bueno ella decidió y eso lo dijo al final del vídeo de que no va a hablar de su proceso es entendible y respetable porque personas le han hecho críticas de manera apropiada toda persona que hace un canal inclusive yo nos ponemos a ser objeto de críticas de burlas y demás afortunadamente pues de ella no hay nada malo que decir algunas observaciones algunas cositas pero no nada que sea desagradable hay que reconocer perfectamente de que ella es una persona muy muy honesta muy sincera y me alegro y me alegro y deseo todo lo mejor para su persona y ya mientras menos se involucre su vida tan íntima pues hay ciertas cosas porque hay gente que lamentablemente han hecho comentarios muy inapropiados con relación a ella me ha tocado leerlos más canadien sabe cómo la pasa una persona cuando vive fuera de su país y más cuando pasa por un proceso en una separación no es nada agradable de por si nadie quiere separarse de una relación cuando está en una relación sea adentro o fuera de su país pero bueno afortunadamente ella tiene gente que le apoya que le da un buen soporte moral esa señora María Dios la bendiga y le dé larga vida porque sinceramente ha sido alguien muy agradable me encanta ver su participación en sus videos porque se nota la clase de personas que son las mujeres mexicanas que tienen una calidad inmensa y bueno ojalá y ella pues aprenda cada día más y más de esa amistad tan maravillosa que ella tiene y que todas sus metas las logre alcanzar hay momentos difíciles a veces hay gente que hace críticas a uno y a veces uno no la sabe no la sabe aceptar pero yo creo que mientras no se le no le decen mal a ella yo considero que ella pues más bien debe de agradecer porque cuando se le toma en cuenta a ella pues es dedicándole tiempo a ella y nadie le dedica tiempo a una persona así por así y más ahora hoy en día como está la situación la gente como que está un tanto selectiva para saber qué videos qué personas no ve entonces bueno a mí me parece ella una persona maravillosa porque ha demostrado que es una mujer joven dominicana que le encanta trabajar que le encanta progresar que es una muy buena hija porque es una excelente hija entonces yo deseo que a ella le vaya todo lo mejor porque me dolería que a ella le fuera mal es una muchachita que tiene unos veintitantos años y caramba merece todo lo mejor con ansiedad de ver sus videos está cada vez más más progresando hay que ver las imágenes que ella hizo en este último video pues estuvieron hermosas algo pues que hace que uno preste más atención y uno prenda a mí muy sinceramente a mí no me llama la atención esa parte de Europa pero tengo que reconocer de que ella con su excelente comportamiento como mujer pues me motiva a ver sus videos porque cuando la persona tiene una calidad de trato maravillosa pues vale la pena ver sus videos a las personas que le haya hecho su comentario ojalá un día tengan un poquito de como decir se fíen bien de que es una buena muchacha porque ella es muy buena muchacha es muy decente cosa que aquí está difícil de encontrar entonces las personas deberían de de tomarse el tiempo y de conocerla y de tratarla y de verla porque se nota perfectamente de que su casa le dieron muy buenos modales y bueno hasta aquí con relación a nuestra queridísima Raisa Dominicana en Suiza hasta una próxima chao chao y y y y y y y y y